Hola hermosas, gracias por entrar a este video, hoy quiero mostrarles algunos looks muy bonitos con prendas en color verde neón. El color neón es muy llamativo y está muy de moda combinarlo con otros colores alegres como el rosa, púrpura, azul y naranja. Si se te hace un poco difícil combinar el verde neón, puedes hacer geniales combinaciones tomando en cuenta el color blanco y negro. Se pueden encontrar diferentes estilos de calzado, accesorios y de ropa en diferentes tonos del color verde neón. Puedes usar una blusa manga larga entallada con mangas abombadas en color verde neón, una falda de cuero del largo que ustedes prefieran en color negro y unas botas en color blanco. Si quieres un look elegante y formal en este color, puedes usar un traje sastre o un enterizo en verde neón y unos tacones en color azul. ¡Gracias! 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 Gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó este video, por favor denle like y si aún no están suscritas, las invito a que lo hagan. Un abrazo fuerte. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!